Muy bien, chicos. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema número ocho, patria potestad de cívica para el grado de primaria dos. La patria potestad es la autoridad que tienen tus padres sobre ti. Y esta autoridad que tienen los padres sobre ustedes es hasta que ustedes cumplan la mayoría de edad, es decir, hasta los dieciocho años. Gabriel, tu camarita, el único que tiene permiso hoy día es Snyder. ¿Ya? Los demás con sus camaritas. Muy bien. Entonces, es la autoridad que tienen los padres sobre los hijos, pero con todos sus hijos, no, solamente con los que son menores de edad. Los que ya cumplieron la mayoría de edad ya no están dependientes de sus padres, por lo tanto, ya no tienen la patria potestad, ya que ellos son independientes, trabajan, estudian, y se tienen que mantener solos. Geralt, Ortiz, cámaras. Los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona, es decir, de sus hijos, menores de edad, ¿ya? ¿Cuándo se ejerce la patria potestad? Primero, la patria potestad se ejerce conjuntamente con el padre y la madre durante el matrimonio. Durante el matrimonio o la convivencia, ambos padres representan autoridad legal sobre el hijo. Ambos padres representan autoridad legal sobre el hijo. Muy bien, Ariana Soto, cámara. B, en caso de separación de cuerpos, es decir, en caso de divorcio de los padres o de invalidación del matrimonio, la patria potestad se ejerce por el cónyuge a quien se confía en los hijos. El otro queda suspendido en su ejercicio. En la mayoría de casos, ante una separación, ante un divorcio de los padres, los hijos, ¿con quiénes se quedan? Con mamá. En la mayoría de los casos, por no decir prácticamente en todos, son muy pocos los casos en los que se quedan con el padre. C, la patria potestad sobre los hijos extramatrimoniales, es decir, fuera del matrimonio, se ejerce por el padre o la madre que los ha reconocido. Muy bien, continuamos. Ahora, dentro de la patria potestad, los padres tienen deberes y derechos, ¿ok? Los padres tienen deberes y derechos. A ver, Gerald y Gerald Bayron Reginaldo, sus cámaras, chicos, ¿ya? No voy a continuar. Bayron Ortiz, por favor. Solo Snyder tiene permiso, ¿ya? Bayron Ortiz, Reginaldo, por favor, sus cámaras. Si no, los voy a tener que sacar de la clase, chicos, con toda la pena. Necesito avanzar mi clase. Bayron, estoy esperando. Reginaldo, Reginaldo, por favor. Reginaldo, ¿ya? Ya, bueno, nos vemos, Reginaldo, ¿ya? Igualmente pasa. Ya, todas las clases es lo mismo contigo, Joseph. Cámara apagada, audio apagado, no contestas, es como si no estuvieras. Muy bien. Continuamos. Ahora, los derechos, bueno, los deberes y derechos de los padres ante la patria potestad son los siguientes, ¿ya? Los padres tienen toda la obligación de prohíber el sostenimiento y educación de los hijos. Un momento, por favor. Sí. Muy bien, chicos, continuamos. A ver. Los deberes y derechos de los padres. Los padres, de alguna manera, son el proveedor, el proveedor de ustedes, ¿ya? De sostenerlos a ustedes y de educarlos. Si a ustedes les falta algo, ¿quién va y lo compra? Mamá, papá, ¿ya? Entonces, ellos tienen el deber de sostenerlos a ustedes y educarlos. Número dos. También tienen el deber de corregir moderadamente a los hijos. Y escuchen esa palabra, moderadamente, ¿ok? Tres. Dirigir el proceso educativo de los hijos, es decir, velar por la educación de ustedes y su capacitación para el trabajo conforme a su vocación y aptitudes, ¿ya? La capacitación para el trabajo, es decir, para que ustedes ejerzan un trabajo más adelante conforme a la vocación, a lo que a ustedes les guste y a las aptitudes que ustedes tengan. Cuatro. Aprovechar de los servicios de sus hijos atendiendo a su edad y condición sin perjudicar su educación. Así como los padres tienen derechos con ustedes, tienen deberes con ustedes, perdón, los padres tienen deberes con ustedes, también tienen algunos derechos. Y uno de ellos es aprovechar de los servicios de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden proveer de su ayuda, ¿ya? Eso es aprovechar de los servicios de ustedes. Cuando mamá y papá están trabajando y te encargan. A ver, Luana, tienes tu cama, de ahí no solamente tu cama, terminas de lavar los servicios, ayúdame a limpiar la sala, yo voy limpiando el patio. Eso es aprovechar de los servicios de ustedes. Es decir, aprovechar de la ayuda que ustedes puedan proveer a sus padres conforme a su edad, porque ustedes tampoco van a salir a trabajar a la calle, conforme a su edad y a su condición. ¿Qué quiere decir a su condición? Ustedes saben que también hay niños que tienen discapacidades. Hay niños que tienen discapacidades de movimiento. Y si el niño tiene discapacidad de movimiento, ¿lo pueden mandar a limpiar, a barrer? No, pues chicos, ahí tampoco se puede aprovechar del servicio de los hijos, pero de ustedes sí, porque ustedes son niños sanos, niños pensantes, ¿ya? Muy bien. Cinco, dar seguridad a los hijos. Ustedes son niños que están creciendo en una familia segura, tienen casa, tienen comida, están dentro de un hogar, entonces de alguna manera ustedes tienen la seguridad que les provee sus padres. Número seis, representar a los hijos en acto de la vida civil. Los padres tienen que representarlos a ustedes. Cuando los inscriben en la partida de nacimiento, los inscriben en RENIE con su DNI, ¿quiénes los representan en ese momento? Los padres. Esa es la vida civil. Los padres los representan a ustedes. Continuamos. ¿Cuándo se puede acabar o se puede suspender la patria potestad? Se acaba por la muerte de los padres o del hijo. Ya, si mueren los padres, obviamente se acaba la patria potestad. Se acaba por cesar la incapacidad del hijo. ¿Qué quiere decir por cesar la incapacidad del hijo? Como les acababa de decir, ustedes son chicos, ya son jóvenes que son sanos, que cuando ustedes cumplan sus 18 años, mamá y papá ya no tienen la patria potestad de ustedes. Ustedes son personas independientes que ya pueden laborar. Entonces, ¿pero qué pasa con los hijos que tienen alguna discapacidad? Ellos, a pesar de que cumplan la mayoría de edad, van a seguir estando bajo la patria potestad del padre, porque no tienen la capacidad todavía, todavía, ojo, de poder solventarse solos. Ya, de alguna manera, los niños que sufren de alguna discapacidad llevan terapia. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño ya logra superar esa discapacidad? Porque sí se puede lograr superar algún tipo de discapacidad. Entonces, en ese momento que el niño ya logra su discapacidad y a pesar de tener la mayoría de edad, ha seguido bajo la patria potestad de sus padres, ya la patria potestad se va a acabar. Ustedes han visto, no sé si han podido ver en las noticias, y todos los años siempre sale, la mayoría de las veces en el día de los, de las personas con síndrome de Down. El síndrome de Down es una discapacidad que posee la persona. Entonces, pero de alguna manera ellos con terapia logran vencer. O sea, siguen teniendo el síndrome de Down, pero ya logran comunicarse, logran un poco más de razonamiento, y logran inclusive incorporarse a trabajos. ¿Han visto ello? Entonces, en ese momento, prácticamente la discapacidad ya ha culminado, y la patria potestad de sus padres, junto con ello, también acaba de culminar. ¿Ya? Muy bien. En ese momento se va a acabar. Ahora, ¿en qué caso se va a suspender? Se suspende por la interdicción del padre o de la madre originada en causal de naturaleza civil. ¿Qué quiere decir ello? Se va a suspender cuando los padres se separan. Cuando los padres se separan, la patria potestad queda a cargo de la madre y se suspende para el padre. Esto no quita que el padre tenga que seguir pasando una pensión alimentaria, pero sí se suspende para el padre la patria potestad. La patria potestad la tiene la madre. La madre va a velar por el niño, por su cuidado, va a convivir, y también va a ser la representante, la representante de ustedes. ¿Ok? Luego se suspende por la ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre. También se suspende cuando se compruebe que el padre se haya impedido de hecho para ejercerla. ¿En qué caso se compruebe que el padre haya sido impedido de ejercer la patria potestad? Cuando, por ejemplo, el padre, el padre o la madre ha tenido ingresos dos o tres veces a reclusorios, ¿no? A cárceles por delitos graves. Entonces, en ese caso también se va a suspender la patria potestad. Cuando no está en la capacidad para poder protegerlos a ustedes, también se va a suspender la patria potestad. ¿Se acuerdan cuando les dije que los podían corregir moderadamente? Cuando pasan ese límite de moderadamente, también se puede suspender la patria potestad. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestra actividad de aplicación y vamos a desarrollar juntos esta actividad. ¿Ya? Ustedes saben que hay actividades donde yo los llamo siempre uno por uno y hay actividades que nosotros trabajamos en conjunto. Y esta va a ser una de ellas. Quiero que esperen a que yo termine de leer. Quiero que esperen a que yo termine de leer para que ustedes puedan intervenir. ¿Ok? Continuamos. A ver, ¿qué es la patria potestad? La patria potestad es uno, ¿ya? Una ley que otorga un juez. Dos, la patria potestad se define como el poder que la ley otorga a los padres sobre los hijos menores de edad no emancipados para proveer su asistencia integral conforme al artículo ciento cincuenta y cuatro del código civil. O tres, la opción de que los hijos decidan que el progenitor con el que quieren estar. ¿Dos, mis? ¿A dos, mis? Dos. ¿Dos, mis? ¿Dos, mis? ¿Dos, mis? ¿Dos, mis? ¿Dos, mis? ¿O pueden colonizar? Sí, a dos. Muy bien, excelente, chicos. ¿Dos, mis? Yo voy a marcar. Ya, no hay problema, es libre para ustedes, ¿ya? Número dos, siguiente pregunta. ¿Quiénes están obligados a cumplir con la patria potestad? A, los tíos, B, amigos de los padres o C, los padres. Los padres. Los padres. Los padres. Padres. Los padres. Los padres son los que están obligados a cumplir con la patria potestad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si los padres fallecen? Y se han dado casos en accidentes automovilísticos, en accidentes automovilísticos, en algún tipo de sucesos, lamentablemente, los padres han perdido la vida. Entonces, ¿qué pasa si los padres pierden la vida? Mis, a cuidado de quién me voy a quedar yo. ¿Quién va a tener mi patria potestad? De los tíos. Los abuelos. No. No, los abuelos. Los abuelos pasan a ser los que tengan, a los que se les otorguen la patria potestad. Abuelos paternos y o maternos. Mis, yo no tengo abuelos maternos. Mis, yo no tengo abuelos, ni maternos, ni paternos. Lamentablemente, se van a ir a un orfanato, a un albergue, como ustedes lo quieran llamar, hasta que cumplan los 18 años de edad. Esa es la ley. Mis, ¿y por qué no se puede dar la patria potestad a los tíos? Es muy difícil. Es muy difícil. La ley otorga la patria potestad a los abuelos, porque son ellos prácticamente nuestros segundos padres, ¿no? Siempre cuando somos pequeños, ¿quiénes nos cuidan? ¿Quiénes de alguna manera apoyan al cuidado? Son los abuelos. En la mayoría de casos no son los tíos. Los tíos tienen sus propios hijos. Ahora, si un tío quisiera adoptarte, por ejemplo, ¿no? Quisiera que tú, que tú estés a cargo de él, que él tenga la patria potestad, tú eres una señorita, prácticamente. No le van a dar la patria potestad al tío. Definitivamente que no. Ahora, en el caso que sea una tía, ¿ya? Y tú eres una señorita. Ya, que la tía no sea la hermana de papá o de mamá, quiera de alguna manera tener la patria potestad, se la podrían dar después de un riguroso proceso, ¿ya? Se la podrían dar después de un riguroso proceso, después de que ella demuestre que tiene la solvencia económica para poder tener tu custodia, después que ella se olvente, de que ella demuestre que es una persona ejemplar para ti, que pueda llenarte de virtudes y no que te pueda de repente de alguna manera explotar, porque pasan casos que quedan a cargo del tío, la tía, y en vez de seguir con los cuidados, en vez de seguir con la educación, lo que hacen es explotarte. Entonces, es por ello que la ley le otorga la patria potestad a los abuelos, porque en el caso de los abuelos no se ve eso. La mayoría de los abuelos siempre, de alguna manera, son los segundos padres y han apoyado en el cuidado de ustedes cuando han sido pequeños, y los conocen un poco más a ustedes que los tíos. Normalmente los tíos, las tías, siempre andan en sus cosas, ¿no? Entonces, sí podría ser, pero como te digo, bajo un riguroso proceso, y eso podría demorar. Mientras tanto, mientras tanto, vas a permanecer en un albergo, a cuidado del estado, hasta que cumplan los 18 años. Una vez que cumplan los 18 años, ya pueden integrarse a la sociedad. Es así, chicos. Muy bien, ahora sí, vamos a borrar, porque ya ustedes son chicos grandes. Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta. ¿Por qué motivo la patria potestad podría ser retirada de los progenitores? ¿Quiénes son los progenitores? Tus padres, corazón. Muy bien, número uno. No ocurre nada si el progenitor no cumple con sus obligaciones. Número dos, cumplir con las obligaciones a ejercer cuidados y atenciones al niño en su pleno desarrollo. C o tres, siempre que él o los hijos soliciten un cambio de progenitor. No cumplir con la segunda. La segunda, Miss. La B. La segunda, la B. La B o número dos, como ustedes quieran decir. El motivo por el que se puede retirar la patria potestad es cuando los padres no cumplen con las obligaciones que deben ejercer. ¿Cuáles son estas obligaciones? Sus cuidados. Ustedes deben estar cuidados. Deben estar atendidos, ¿ya? Y deben tener un pleno desarrollo. Y yo observo que ustedes, sí, ustedes entran arreglados, no entran, no están desarreglados, están bien cuidados, están limpios, son atendidos, tienen una educación, es decir, están siendo, tienen el pleno desarrollo, ¿ya? El hecho de que te diga desarrollo también tiene que ver con la educación, porque es algún, de alguna manera, es para el bienestar de ustedes. Entonces, si se cumple esto, continúa con la patria potestad. Si no se cumple, lamentablemente, va a tener que ser retirada. Continuamos. Razones por las que la patria potestad no es otorgada a los progenitores. Por las que no es otorgada. Uno, si el padre o la madre es declarada por un juez como incapaz mental. Dos, si el que ejerce la patria potestad se encuentra condenado dos o más veces por delitos graves, o tres, todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿eh? Todas las anteriores. Estas son las razones por las que la patria potestad no será otorgada. Si el padre o la madre es declarado por un juez como incapacidad que tiene, posee incapacidad mental, no le van a otorgar la patria potestad de ustedes. Si los progenitores tienen, se encuentran condenados dos o más veces por delitos graves, tampoco se le va a otorgar la patria potestad de ustedes. Y van a pasar a ser, van a pasar a estar a cargo del Estado o de los abuelos. ¿Ya? Y hablando de incapacidad mental, mientras que ustedes copian, hay una película, pero no me acuerdo el nombre, y voy a averiguar. Hay una película que habla sobre ello. Un padre tiene su hija y el padre no posee la capacidad mental para criarla. Es como un niño también. Inclusive la niña más bien lo atiende a él. Y es una película de un actor conocido. Voy a buscarla. Una pregunta. ¿La película no se llama El milagro de la celda 7? Sí. El milagro de la celda 7. No sé si es esa, pero es de un actor conocido. ¿La niña es una niña? Sí, es una niña. Incluso el padre se presenta ante los jueces y el juez, los jueces no le quieren otorgar a su hija. Sí, me he visto, he visto. Es una niña bonita, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? La celda 7. A ver, vamos a ver si es la celda 7. La celda 6 puse. Ya, terminaron de copiar, ¿verdad? No, no es esa. No es esa. Ese es milagro en la celda 7, pero no, no es esa de ella. De ahí, una que también es bonita, también que habla de los padres, es este, no se aceptan devoluciones. No se han escuchado esa película. Sí, ya la he visto, pero... Es triste, porque el papá se acostumbra con la niña y al final la niña no es su hija. Ay, es... Se muere la niña. Ajá. Muy bien, chicas. A ver, vamos a continuar. En caso de que no se otorgue la patria potestad a los progenitores, es decir, a los padres, ¿a quién puede ser otorgada? Abuelos, paternos y o maternos, tíos y o hermanos, o prosigue a una emancipación. La uno, 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 abuelos, paternos y o maternos. Muy bien, continuamos. ¿Qué piensas sobre el hecho de otorgar la patria potestad a otra persona que no sea el progenitor, que no sean los padres? Dice, no estoy de acuerdo ya que los hijos deben crecer con sus padres independientemente a las acciones de estos. ojo, pero aquí dice independientemente a las acciones de esto. Es decir, que si el padre tiene dos o más condenas de delitos graves, también puede poseer la patria potestad. A mí no me parece. ¿Ya? Otro dice, estoy de acuerdo siempre y cuando se vea el buen desarrollo y el cuidado de los hijos. Y siguiente, no tengo opinión al respecto. ¿A quién es la respuesta? La B. La B. La B o la número 2. En este caso, otra persona que no sea el progenitor pueden ser nuestros abuelos. Y en el caso de ser nuestros tíos, podría darse, pero es de alguna manera poco probable. Muy bien, chicos, terminen de marcar, terminen de marcar. Ya terminé. Ya terminé. Muy bien, ¿a quién le falta? ¿A quién le falta? Continuamos. ¿Qué es la patria potestad? A ver, chicos. La patria potestad es el poder que poseen los padres sobre ustedes. ¿Ya? A ver, vamos a escribir. Un momento, por favor. ¿Ya? Es el poder, es la autoridad. La autoridad. Que ejercen, que ejercen los padres, ¿ya? En primera instancia, los padres sobre los hijos. Pero no con todos. Mis, yo tengo un hermano que tiene 30 años. No, ya no ejerce sobre él, pues. Sobre los hijos menores de edad. Menores de 18, ¿no? Menores de 18. Cuando cumples 18, eres libre, independiente, ve, trabaja, mantente solo, estudia, haz ello. Ah, vamos a ver si es fácil. Ustedes ahorita tienen la vida fácil. Ay. Cuando trabajen y estudien, ahí los quiero ver. Ay, por un momentito, los voy a ver. Sí, papi. Muy bien, continuamos. No, mis, espere. Ya, terminen, terminen, terminen. Ya terminé, mis. Mis, no. Ya, terminen, tranquilos. Voy a seguir, estoy en la misma hoja. Mis, ¿puedo apagar un momento en mi cámara? Sí, sí, corazón. Ok, ¿qué tal? Ya, mis. ¿Qué es la guardia y custodia? La guardia y custodia es la que deriva... ...que deriva la patria potestad. Es la que deriva la patria potestad. Es decir, es la autoridad que va a ver con quién te quedas tú, quién va a poseer tu patria potestad. Continuamos. Dice, los, dice, tiene más derechos la madre que el padre a la guardia y custodia de los hijos, es decir, a la patria potestad. La regla general es que ambos, ya, por regla general, ambos poseen la patria potestad. Ya, ambos poseen la patria potestad o la custodia. En caso de separación, en la mayoría de casos, se deriva, ¿a quién? A los padres. ¿A quién se le deriva? ¿A los abuelos? A las madres. A la madre. ¡Ah, no ha estado atento! La casa de separación se le da a las madres. Ya, aquí está D. D, no se olviden. Ya. La regla general es que ambos, ya, la regla general, por regla general, ambos poseen la patria potestad. Y en caso de separación, en la mayoría de casos, la patria potestad es derivada de la madre. ¿Quiénes ejercen la patria potestad en primera instancia? No sé, mis abuelos. ¿Los abuelos? En primera instancia, ¿quiénes poseen tu patria potestad? Los padres. Los padres. Los padres. En primera instancia, los padres. En segunda instancia, los abuelos. Y en tercera instancia, el Estado. Ya, en segunda, los abuelos. Y en tercera, el Estado. Ahora, al Estado le tienes que pelear la patria potestad como tío, de repente, ¿no? Ya se pelea la patria potestad al Estado. ¿Qué es la custodia compartida? Ajá. La custodia compartida es cuando ambos padres tienen la obligación. En la mayoría de los casos no se ve mucho la custodia compartida, porque custodia compartida es muy distinto que patria potestad. La patria potestad, en la mayoría de los casos, se la derivan a la madre y el padre solo se encarga de pasar una pensión alimenticia, ¿verdad? Pero la custodia compartida es que ambos padres comparten los cuidados. Si la semana tiene siete días, pues, tres días con mamá, cuatro días con papá, o una semana, una semana, ¿no? Me hice una pregunta. A ver, un momento, corazón, déjame terminar la idea. ¿Ya? ¿Ya? A ver, la custodia compartida es distinta a la patria potestad. La patria potestad es la autoridad que tú ejerces. Entonces, si la patria potestad se ha derivado a la madre, la madre ejerce la patria potestad, ella ve todo sobre su niño y el padre solamente pasa una pensión alimenticia. La custodia compartida es muy distinta. En la custodia compartida, lo que vas a ver es que una semana está con papá, una semana con mamá. Obviamente, en esa semana, papá o mamá se va a encargar del niño en todo. No solamente en pasar dinero, sino también en el cuidado, en la educación, en la seguridad del niño. Me dejo entender, es muy distinto. ¿Ya? Ahora sí, ¿quién tenía una consulta? Yo. ¿Qué pasaría si los padres están casados? Todos tienen ahí una niña o un niño y la madre no se quiere hacer responsable y le deja todo al padre. El padre tiene que empezar un proceso. Tiene que empezar un proceso. ¿Y dónde empieza un proceso legal? Con una denuncia. En ese caso, le van a dar la custodia al padre porque es el primero que presenta la denuncia. Pero no solamente es que agarre y presente la denuncia, sino que también tenga pruebas de que la madre no quiera hacerse cargo. O sea, si la madre no quiere, entonces se le da la custodia al padre. Sí se le puede dar la custodia al padre. Sí se le puede dar. Claro. Sí se le puede dar. ¿Por qué? Un momento. Amy. Cargador. Gracias. 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 Gracias.